La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, Adoren al Creador. Vamos a Apocalipsis, justo en el capítulo 4 y el versículo 11, dice así este versículo. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por voluntad tuya fueron creadas y existen. Es fácil dar las cosas por sentado, como decimos, darlas por un hecho, especialmente aquellas que experimentamos día a día. Por ejemplo, es casi normal pensar que por el hecho de que nos vamos a acostar, al otro día tenemos que despertarnos. Y lo damos casi por sentado al decir, bueno, mañana me levanto o dejo la alarma para tal hora, porque damos por sentado que la existencia debe darse. Y llegamos tal vez a considerar incluso que tenemos que existir, porque tenemos que existir. Algo así como un derecho que tenemos que tener de existir. Y en esa forma de pensar, entonces hasta podemos olvidarnos de que existimos porque alguien lo permite. Si no, no existiéramos. ¿Quién es ese alguien? Por supuesto, es Dios. Pero eso nos lleva a considerar un punto más. Resulta que la existencia nuestra no solamente se da porque debe darse, sino en realidad porque Dios es Dios. También la existencia de las plantas, de los insectos, de los animales aéreos, acuáticos, terrestres, en fin. Eso ocurre y se da y vemos como ellos también viven porque Dios es creador de ellos. Hay preguntas como, por ejemplo, ¿por qué hay algo en lugar de la nada? Y esa sería una pregunta para razonar, para filosofar, para argumentar. Pero tenemos que aceptar al final de todo lo que podemos conversar es que hay alguien que se llama Dios, nuestro creador, nuestro creador. ¿Por qué existe el universo mismo y toda la majestuosidad y grandeza y las cosas asombrosas que hay en él? ¿Por qué existe? No por casualidad, como se pretende vender la idea. Ah, porque se ha ido evolucionando. Y eso ha llevado millones de años. ¿Cómo es posible que una célula vino a unirse con otra célula por casualidad? Y de repente, de esas células tuvieron que juntarse cientos de células para formar un órgano llamado ojo, por ejemplo. O pasar muchos años para formarse un órgano, por ejemplo, o un sentido como es el oído, el saber oír. Y de pronto, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar, si seguimos con esa idea, para pensar que finalmente se fue ensamblando, por decirlo así, bueno, un ser humano, donde un ojo por casualidad quedó ahí cerca de una nariz y de repente, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que otro ojo quedara cerca ahí del otro ojo, pero separado por la nariz? Vaya, y luego vamos al sistema del olfato. O al sentido del gusto. Y no digamos la masa cerebral, no digamos el corazón, el sistema que tenemos ahí de oxigenación en el cuerpo y de la sangre. Es tan complejo que lo menos que podemos pensar es que se ha dado por un proceso de, lo que tenemos que decir es, alabado sea Dios que Él es nuestro creador. Y si Él es nuestro creador, es nuestro sustentador. Y lo menos que podemos hacer es adorarlo en espíritu y en verdad. Dos lecciones. La primera, la adoración a Dios es central en las Escrituras y siempre ha sido un tema de discordia para la humanidad y para el pueblo de Dios. De hecho, tú y yo somos quienes decidimos a quién adorar, si al Dios creador o a alguna criatura. Hoy hemos comprendido que el único que debemos adorar es a nuestro Dios, nuestro creador. Que Dios te bendiga.